Quisiera que escuches mi canción Quisiera recuperar tu corazón Es por ti que puedo escribir Quiero verte una vez más Dame una oportunidad Quiero despertar con tu mirada Sentir tu cuerpo hasta el fin Empezar nuestra historia Contigo quiero estar aquí Contigo hasta el fin Tú en mí vivir nuestras vidas y ser muy feliz Tú me encantas Desde que te vi contigo quiero estar aquí Contigo hasta el fin Tú en mí vivir nuestras vidas y ser muy feliz Tú me encantas Desde que te vi Quédate junto a mí Tienes una carita bonita El arisco Tus ojos brillaban En el espejo Qué bien nos vemos Qué bien nos vemos Qué linda pareja Y nos vemos en el espejo Y nos vemos en el espejo Tú ven y vivir nuestras vidas y serás muy feliz Tú me encantas desde que te vi Contigo quiero estar aquí, contigo hasta el fin Tú ven y vivir nuestras vidas y serás muy feliz Tú me encantas desde que te vi Quédate junto a mí Tú me encantas desde que te vi